La noche a ti va a angustiar Y que hacía tu viejo fierro Me lo tiene un barrio también Sin dinero en la fiesta Y me lo hace un nuevo papá Y que hacía tu viejo cariño Me lo tiene un barrio también Pero solo me queda en barrio Esperando que llegue mi nada Esperando que llegue mi nada Y que hacía tu viejo cariño Esperando que llegue mi nada Y que hacía tu viejo cariño Y al entero empeñate Lo que me va a faltar Y que hacía tu viejo cariño ¡Gracias! ¡Gracias!